Es un poco lamentable porque ellos estuvieron incluso inconformándose ambos en varias situaciones y en varios eventos de Margarita Zavala. Y hoy ninguno de los dos está, no quiero pensar que les haya hablado al oído Yolanda o a lo mejor una Naya, pero bueno, esperemos que recapaciten y que regresen, porque aquí se necesitan de los esfuerzos de todos. Ellos prefirieron sus intereses, desconozco los motivos, te lo repito, merecen todo mi respeto, pero pues muchos piensan que Margarita Zavala perdió su fuerza como independiente. Yo no creo así, yo pienso que hoy las instituciones han dejado de tener credibilidad, ya que para lo que fueron formados ya no dan esos resultados. Hoy la ciudadanía ya no cree en los partidos políticos y bueno, Margarita Zavala representa un proyecto ciudadano, de lo mejor ellos andan buscando pluris o otros proyectos. Es respetable, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero pues esperemos que pronto se recapaciten y recuperen el tiempo perdido para seguirle sumando a Margarita Zavala. ¿Se estarían viendo en otros partidos o en el mismo pan? Se ha hablado de un Alex Brown en Morena, él mismo lo mencionó, de Ana Paola desconozco, pero pues esperemos que no sea así. Te repito, los esfuerzos de todos son necesarios y esperemos verlos pronto por acá.